Hoy día el cocinero lo soy yo, tengo una invitación, ¡vamos! Oye, se pasaron, soy un invitado hoy día, los conocí por Facebook a través de una amiga, me invitaron a su casa, llevo tres días acá, no saben nada que me quedo un mes, miren la invitación, se pasaron, gracias chiquillos, de nada, los amigos, para eso estén los amigos, increíble, yo los paisajes me los llevo en la memoria y a la gente me los llevo en el corazón. ¡Mira cómo está eso! ¡El avioncito! Esto no termina aquí, ¿ah? Ah, ¿y otra sorpresa? Tienes que venir a la vuelta también. ¡Wow! Oye, es ahí que yo me he ido de invitación, de invitación, de sorpresa a sorpresa. Se pasaron, cabros, vamos a seguir almorzando nosotros, voy a mostrar el lugar, cabros, despídense la gente del norte. Saludos, abrazos, que también. Venga, para estos lugares, ¿qué tal manzano? Kilómetro ochenta, caneta austral. Fue un espectáculo, no se lo pueden preguntar. Cabros, esta es la vista, cierro la silla de fondo. ¡Wow! Y acá, la careta de espera, vamos, miren. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Estamos en la isla de Caneta del Manzano, isla del Manzano. Voy a ir al Mosaico, los muchachos. ¡Besos! ¡Chao! ¡Besos! 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 ¡Besos!